A bailar, a bailar con Maga Recuerden que si quieren tomar clases conmigo Acá está toda la info, así que los espero Si te gusta este tutorial, recuerda dejarme tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal El tutorial va a ser en espejo para que lo puedan copiar tal cual lo ven en la pantalla ¿Están listos para empezar? ¡Vamos! Vamos con el hula hoop Arrancamos entonces con la pierna derecha que sale hacia afuera Y cuando sale también va a ir el pecho, la cadera, todo Cuando vuelve al centro, hace un círculo Y ahora vamos con la izquierda Y vuelve la cadera con otro círculo Va hacia la derecha Otro círculo, o sea que son tres en total Y cuando llego al centro, prepara, saca la cadera hacia atrás Y sale ¡Pega! 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 Son cuatro Miren del costado es Prepara y ¡Pega! 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 ¡Eso! Así que esto se repite dos veces Abre Círculo Abre Círculo Abre Círculo ¡Pega! 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 ¡Eso! Si quieren bailar la coreografía tal cual la bailamos nosotros Nosotros usamos un remix, así que ahora les voy a enseñar una partecita extra Para que la puedan aprender tal cual Entonces se va a repetir esta parte del hula hoop Abre Cintura Abre Cintura Abre Cintura Abre Cintura Abre Cintura Abre Abre Cintura Pega 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 Y ahora lo que sigue es la parte nueva Cintura Abre Cintura Tres Hacemos un cuarto Cintura Y ahora hace ocho tiempos de golpes Hace Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hacemos cuatro tiempos de este paso, miren Eso Pizando bien, bien, bien rápido con los pies Y cuando dice sube el mic Vamos a hacer esto Va a subir el brazo con el codo estirado Y vamos a hacer un giro de cadera que va a levantar la pierna Eso Y ahí termina Vamos con rompe Hay una partecita extra que nosotros no la bailamos Porque esta canción original está bloqueada en YouTube Pero la bailo en el videoclip original y quería enseñársela Que es la de rompe Así que esta es así Vamos a tener la mano así Como que esta esperando algo Y vamos a romper Con la mano contraria Cuando rompe La rodilla Acompaña Entonces Pega El torso también, miren Hace esto Y entra Entonces hacemos Rompe Pega Pega Grande Chiquito Chiquito Y ahora va a hacer Uno Dos Tres Entonces Ahora hacemos una cadera Y seguimos para el otro lado Y Pega Chiquito Chiquito Grande Chiquito Chiquito Y va a hacer Grande 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 Perfecto Ahora vamos a ir una vez más por las dudas Para que lo hagamos un poquito más rápido Y nos quede bien memorizado Entonces se viene Pega Chiquito Chiquito Grande Chiquito Grande Grande Y al otro lado Pega Chiquito Chiquito Grande Chiquito Grande 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 Chiquito Perfecto Terminamos de aprender la coreo Espero que les haya gustado Que les haya divertido muchísimo Recordá comentar que otra canción te gustaría que te enseñe Dejarme tu like Compartir el video con tus amigos Y suscribirte al canal Si quieres ver esta coreografía con música Acá te dejo el video que hicimos con los chicos de A Bailar con Maga Muchas gracias por ver el video Los espero en la próxima Y a seguir bailando Chau A bailar a bailar con Maga A bailar con Maga Un beso enorme para todos los bailarines A bailar a bailar a bailar a bailar con Maga